que lo que que lo que que lo que mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a dios no olviden seguirme en mi cuenta de instagram javier rayita abajo peralta tv y también suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones rochi rd mi gente rochi rd no sale de una todos los días en chisme con los artistas tú me dices yo te digo rochi no sale de una como sabemos mi gente relámpago la amenaza hace unos días lamentablemente falleció allá en new york a lo que rochi anoche en un en vivo hizo un comentario fuera de lugar refiriéndose o sea a relámpago y adobo a montana o sea como comparándolo veamos lo que dice rochi rd dova no existía relán era el mejor lo dije yo rochi o sea mi gente comparando a relámpago ya fallecido con dova montana realmente que esto hizo incomodar a muchísima gente allá en new york y a rochi mi gente le van a dar problema problema feo 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 tal y goya se encuentra súper molesto e hizo un en vivo que duró muchísimo tiempo pues veamos lo que dice tal y goya por aquí un simple descanse en paz relámpago la amenaza el mejor rapero de new york hubiera estado de maravilla no entiendo por qué dova o sea mi gente tal y goya dice que por qué él no entiende de por qué rochi mencionó a dova montana si hace unos días dova montana y rochi rd e incluso estaban haciendo coro y todo eso dice tal y que él no entiende por qué rochi trata de como menospreciar o hacer sentir menos a dova montana john flow mi gente john flow de allá de eeuu también se enojó bastante y dice esto rochi vainita gang gang y toda la vaina pero que se quede con su chisme pa rd con dova no john flow mi gente hizo esta publicación también en su historia de instagram diciendo esto somos uno y somos unidos el norte tal y goya mi gente como les dije en el en vivo le pide a rochi rd que se disculpe ya que cuando éste llegue a eeuu los tigres allá se la van a aplicar feamente veamos parte del en vivo de tal y goya hablar del movimiento de nueva york si no es de vaina buena de vaina bacana de apoyar de dar la mano te prohíbo hacerle eso por qué porque fuimos algo en un momento fui tu hermano en un entonces entiende y no quiero que nada te pase cuando tú tú tengas tu primera gira porque esto se está saliendo de mi mano rochi no lo vea esto como que ahí está tal y montándome pila velo momi como que ahí está tal y advirtiéndote que cabeza desde que tú llegues desde ese jfk porque eso es nueva york y no hay comando que tú vayas a mar aquí no hay comando ni 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 fulano ni grande aquí nadie le importa nada de eso aquí es lo menor que controlan loco y lo grande entonces tú estás haciendo algo que todo el mundo está en reflexión coño se nos murió un hermano y entonces tú lo vienes a comparar como con una maldad ese comentario tuyo no estaba loco suprema no me baje ese comentario en verdad en verdad mira yo te veía yo te veía más de ahí yo te veía más bacano loco chamaquito no piso nada para hacer eso públicamente así un tigre que se sabe manejar a esta altura de juego tú sabes que yo tengo que hablar como yo hablo por ti yo he hablado por ti yo he salido a defenderte a ti aunque defender al menor mío porque el menor mío no ha hecho nada doba no ha hecho nada no te he hecho nada nada más que trabajar meter mano hacer su show representar su norte y eso está molesto eso tiene que ver algo conmigo que a doba le vaya bien me conviene y a que todos los tigres de Nueva York le vaya bien y a todos los tigres del norte le vaya bien me conviene eso ese comentario fue estúpido porque tú sabes que somos un movimiento porque tú eres fanático de este movimiento tú y yo hemos hablado de esta vuelta y tú eres fanático tú te tripeas entonces si tú tú sabes que este movimiento nació fue con nosotros conmigo Relámpago Lito Mesías John Flow Capuchino y después están los OGs Chaka 809 Entero Houdini Chobi Todito aquí hay una vaina aquí hay un código un respeto en Nueva York no 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 quiera meterte en la calle de Nueva York y creeré ni que dije yo Rochi como tú dices en ese comentario manito y y y quién eres tú aquí lo que te haga te desmontamos de todo lo que tú tienes puesto y tú estás claro es mentira Choco dile a ti es mentira dile faltate Rochi está mal Rochi no te lo voy a apoyar esa payasada no vuelva a mencionar ninguno de los tigres del norte otra vez si no es para vaina bacana por favor Rochi esto es una decepción tener que hacerte un fucking live loco por una estupidez por una fucking estupidez Rochi por un ego por ese fucking ego loco yo te me apartado loco yo estaba contigo en el patio loco atrás de ti por un verso duró un mes cayéndote atrás a ti por un verso un tigre que te ha supuesto ser mío Rochi al rey ponerlo a trotear tú tú no puedes hacer eso olvídate de eso a un tigre que es tuyo que fue el mayor que jodió contigo y después fui yo que te la di ahí están los videos viejo loco yo fui uno de los primeros que grabé contigo loco de corazón manito te quise como un hermano te he llevado ropa y de todo para el pato y de todo solo es tu hermano que te está hablando loco y de todo Gracias.